La saga de Halo se ha vuelto un icono de la cultura popular del nuevo milenio. Como pionero en su género y revolucionario de la industria, ha dejado una marca indeleble no solo en el público, sino en todo el mundo del gaming. Hoy exploraremos cómo este coloso de la ciencia ficción ha influenciado a otros juegos populares. Desde sutiles guiños, pasando por homenajes directos hasta llegar a las colaboraciones menos conocidas. Descubriremos las referencias a Halo que podemos encontrar dentro de otros videojuegos, y la influencia que ha tenido a lo largo de estos años. Cabe mencionar que esto no es un top, sino más bien una recopilación de referencias poco conocidas, por lo tanto, no voy a hablar de Fortnite, Fall Guys, Among Us, Forza, Killer Instinct, Dead or Alive o Flight Simulator. Así que una vez dicho esto, comencemos con las referencias menos conocidas a Halo en otros videojuegos. Si bien Borderlands, Titanfall y Perfect Dark son juegos que no se relacionan entre sí, la manera en como homenajean a Halo es prácticamente la misma. Dentro de Borderlands encontramos un esquema de controles llamado Angelic, el cual asemeja al esquema predefinido que vemos en Halo 2. Además, el Hombre Angelic es una clara referencia al Halo que vemos en Los Ángeles. Por otro lado, Titanfall, con su configuración de botones Fruit Loop, que vaya sorpresa tiene la misma forma que un anillo, asemeja bastante a la configuración predeterminada de Halo Reach. Y para Perfect Dark, la referencia la encontramos en la versión de Xbox Live Arcade, la cual cuenta con una configuración de botones llamada Spartan, que prácticamente es un clon de la configuración de Halo 3. Una referencia directa la encontramos dentro de la secuela del juego anterior, Perfect Dark Zero. Uno de los francotiradores que podemos equipar lleva por el nombre Jackal, el cual es una clara referencia a la frustración de muchos con Halo 2. Y como dato curioso, este juego lo jugué muchas veces de niño y nunca me di cuenta de la obvia referencia del francotirador. Dentro del videojuego Saints Row 2 existe un logro llamado Splaster Chief, el cual es una clara referencia a John 117 Master Chief. En otro juego que no tiene mucho que ver con Halo más que simplemente el motor y sus inicios, Age of Empires 4, los desarrolladores crearon un mapa oficial llamado Gulch, en el cual dos facciones aparecen en ambos extremos de un cañón, lo cual hace referencia al mapa de Halo Combat Evolved Blood Gulch. Y lo que hace completa esta referencia es que la descripción del mapa se lee ¿alguna vez te has preguntado por qué estamos aquí? Lo cual claramente es uno de los diálogos icónicos de la machínima Red vs Blue. En el juego Duke Nukem Forever, al personaje principal, Duke, se le ofrece una armadura verde denominada como Armadura de Poder, la cual Duke menosprecia diciendo que es para cobardes. Claramente el pecho de la armadura es una Mark VI con un casco híbrido entre una Mark V y Mark IV. Una colaboración poco conocida o que tal vez muy pocos lleguen a recordar fue la que Halo tuvo con Guitar Hero 3, ya que como DLC gratuito se podía conseguir el legendario tema Mjolnir Mix de Halo 2. Para un juego más reciente tenemos uno en donde trabajó Joseph Staten, quien tiene un papel importante en el desarrollo de Halo. Él participó en el juego Tell Me Why y no es de sorprender que una figura de papel con forma de jefe maestro se encuentre como referencia dentro del juego. Otra colaboración poco conocida es la que Xbox tuvo con Valve. Dentro del juego Counter Strike Global Offensive o Sesgo para la banda, se introdujo la cápsula de stickers de Halo, que incluía varias calcomanías para las armas en las que encontramos a Mr. Chief, el casco del jefe maestro y la insignia del equipo noble, así como el kit de música de la Master Chief Collection, que incluye múltiples canciones de todos los juegos. Una colaboración que muchos conocen es la de Gears of War 5 y los skins para multijugador de los miembros del equipo noble Emil y Kat, pero esta no fue la primera vez que hubo algo relacionado con Halo en el universo de los soldados con esteroides. En Gears of War 2, en el nivel Revelaciones Alarmantes, al entrar a la estructura Locus, podemos escuchar a Dominic decir que es seguro decir que la cueva no es una formación natural. Esta es una clara referencia a la línea de Cortana en el segundo nivel de Halo Combat Evolved. En Star Wars Old Republic, podemos encontrar a un personaje parado junto a una mesa, viendo un póster que contiene lo que podemos identificar como un Spartan 2 utilizando su armadura Mjolnir. En Fable 2, existe una armadura llamada Halt's Armor, la cual consta de una armadura Mark VI y una espada de energía. Estos vienen incluidas con el título 5 estrellas de jefe maestro, y si esto no fuera suficiente, dentro del juego existe una colección de flores azules que forman el logo de Halo 3. En el DLC para el juego Crysis 3, se incluye un arma nueva, un martillo gravitatorio. Dicha arma funciona de la misma manera que el martillo gravitatorio de Halo. Y ahora para el final del video, decidí dejar dos que casi nadie conoce en el mismo juego. En Red Dead Redemption, en la capilla de Blackwater, hay una tumba que dice, Wake me if something interesting happens. Esta frase es una sátira a la célebre frase de John en el final legendario de Halo 3, Wake me when you need me. Pero si eres bastante quisquilloso como para decir que esa referencia no cuenta, te presento la siguiente. En la misión Responsabilidades Compartidas, en donde hablamos con un personaje contando billetes, curiosamente, antes de subir las escaleras, el último billete que se puede escuchar es el 117, mientras que al bajar las escaleras, el primero que vamos a escuchar es el número 343. Y por si lo olvidaste, estos son los números que representan al jefe maestro y al monitor de la primer trilogía de la saga de Halo. Con esto terminamos algunas de las referencias menos conocidas en juegos populares de la industria. Si quieres saber que otros juegos mucho menos conocidos llegan a ser referencia a Halo, déjame en los comentarios. Ya sabes que yo soy Pedrogas y nos veremos en la próxima.